El samarreo me produce una sana afección El codazo fue certero, esta vez lo lió Hey forasteros, tienen algo para dar No tenes idea man, a quien acabas de chocar No para la locura, alguien lo va a entender El velo cae Vean, vean, lo que todos pueden ver Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Dice fueron esos dos, pero falta el resto A ese tipo le conviene que no te levantes Este samarreo me está gustando más que antes No para la locura, alguien lo va a entender La urgencia no me apura Vean, vean, lo que todos pueden ver Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy Vean, vean, lo que todos pueden ver Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar Es el paralítico saltar Vean, vean, este mural reported Vean, vean, este testimonio Vean, vean, este rok podión Vean, vean, este vị